Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Muchas gracias por continuar en sintonía de Voces en Contacto. Le damos la bienvenida al segmento de la entrevista. Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre la posible aprobación de la ley de reconciliación nacional y los riesgos que tendría que esta ley se convierta según las denuncias de las víctimas y organizaciones en una nueva amnistía. Para esto damos la más cordial bienvenida a Sofía Hernández. Ella es integrante del grupo gestor para la aprobación de la ley de reparación a las víctimas de la guerra civil. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Hernández, como lo dice usted. ¿Verdad? Nosotros hemos recibido noticias, ¿verdad? De que, bueno, no noticias, sino que directamente el diputado Martel nos dijo que están fraguando una ley donde no toman en cuenta a las víctimas. Entonces, por eso ahorita estamos urgidas de denunciar, ¿verdad? Que han tenido tres derogatorias de la corte y que no le han dado salida. Y que a última hora están ellos fraguando esa ley. Donde no nos toman en cuenta a nosotros. Han estado llamando a las víctimas de varios municipios, pero que solo para huirlas nada más. No para platicar con ellas y decirles, miren, esta es la ley que nosotros queremos. No, nosotros no nos han dicho nada. Nosotros hemos ido a la asamblea y ya han estado hablando con nosotros. Demos el testimonio, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros estamos denunciando, ¿verdad? Porque no es justo que las víctimas hemos trabajado tanto esta nueva ley que les hemos presentado a ellos y que no la tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son estas demandas históricas de las víctimas? Bueno, para empezar, nosotros queremos que los archivos de la Fuerza Armada, vean, los saquen para que vean quiénes son los responsables. De los masacres, de los desaparecidos, de los torturados, de los presos políticos y todas esas cosas que ellos siempre tenían un informe, ¿verdad? No era que lo hacían así a disparo, sino que informaban a la Fuerza Armada qué es lo que estaban haciendo en los municipios. Entonces, por eso nosotros exigimos que los archivos de la Fuerza Armada tienen que ser revelados para que tomen en cuenta quiénes son los responsables de los masacres. ¿Verdad? Y que nosotros no queremos que se repita. Y por eso pedimos justicia, verdad, ¿verdad? Y reparación para que no haya otra próxima guerra, que no estamos de acuerdo a la mal, que somos las que sufrimos los desaparecidos, los hermanos e hijos, ¿verdad? Y que eso es injusto, que los diputados no quieran aprobar la ley, porque salen ellos mencionados, algunos que están ahí, ¿verdad? Como el general Vargas, sale mencionado en la Comisión de la Verdad, que les exigió reparación, ¿verdad? Y que no han querido oírnos las demandas de nosotros. Sí, sí, sí. Que hoy el diputado del PCN, el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, presentó este nuevo proyecto de ley, que ya usted decía no ha sido consultado con las víctimas. ¿Qué le dijo a ustedes antes? Porque hizo todo esto, foros de consulta. Mire, en esos foros de consulta, él dijo que no iba a haber, que ellos iban a tomar en cuenta la ley que nosotros habíamos presentado. Y nos dijo que los masacres, que los crímenes de la humanidad no prescribían. Pero ahorita están diciendo que le dan seis meses a la fiscalía para que verifique. Usted sabe cuántos masacres hay a nivel nacional, ¿verdad? Y cómo en seis meses van a poder ellos hacer esas cosas. Se han pasado 30 años casi y no han tomado en cuenta eso. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en que la fiscalía sea en seis meses para agarrar los testimonios y seis meses para ponerlos en práctica. Y con cinco fiscales eso no va, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le estamos exigiendo. Que eso no puede ser. Y que nosotros necesitamos que se abra un espacio, que haya también, el gobierno nos ha dicho que hay un presupuesto para que la fiscalía verifique eso. Está, desconocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser ellos si la Corte Suprema les ha dado cuantas prórregas y no han podido definir incluso cuándo van a asumir su responsabilidad de esos hechos, ¿verdad? Que no jueguen con las víctimas porque han jugado tanto, nos han visibilizado tanto a las víctimas que no han tomado en cuenta el dolor que todas las madres y los hermanos desaparecidos tenemos. Porque no podemos darle vuelta a la hoja porque el dolor de las madres está, esa herida está abierta. Nunca se ha cerrado. Está abierta y no podemos cerrarla con cualquier cosa que ellos te planifique. ¿Qué significaría el que estas demandas, estos insumos, ya decía usted, estos testimonios de madres, de familiares, de víctimas, de personas desaparecidas, no se incluyan y no se tomen en cuenta? ¿Qué significaría también para el resto de la sociedad desde su punto de vista? Y miren, de eso puede justificar otra guerra, ¿verdad? Y nosotros no queremos que se dé otra guerra porque el dolor es grande, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los acuerdos de paz, la Comisión de la Verdad les dejó escrito, ¿verdad? Que debían de reparar a las víctimas. Pero nosotros hemos trabajado en que se reconozca el 30 de agosto como Día Nacional de la Separación Forzada y hasta el momento no tenemos respuesta. Imagínense que eso es un día y que no les molesten nada. Y ahora, como quieren que los masacradores, los que penetraron a los cantones, a las comunidades y masacraron, queden impunes. Y eso no, porque eso provocaría que haya otro levantamiento. Y es doloroso para la población, para El Salvador, que es tan pequeñito, que donde quiera lo vayan. Entonces, yo le digo al pueblo en general que nos ayuden para que los diputados puedan hacer una ley que garantice que el dolor de la víctima sea reconocido, ¿verdad? Porque si no, les digo, tienen tanto tiempo de venir trabajando eso y nunca lo hacen, ¿verdad? Y se va a dar eso de que los informes, los, ¿cómo se llaman? Lo que la población presente, las víctimas presentemos, no lo van a seguir haciendo. Porque no hay presupuesto. El gobierno no ha dicho que. Por eso le estamos exigiendo también al presidente de la república, también que vete esa ley, porque esa ley va a venir a darle más dolor al pueblo. Miren lo que pasó el 9 de febrero. Entonces, ellos estaban muy afligidos. Imagínense cómo nos afligimos nosotros cuando entraban las Fuerzas Armadas a nuestros cantones y se llevaban a nuestros familiares con rumbo desconocido y mataban personas ahí. Ellos con un sustito que les dio el presidente estaban afligidos y estaban demandando. Y nosotros no nos hacen caso. Y esto es injusto. Nosotros vamos a seguir luchando porque esa ley no se firme, ¿verdad? Y porque esa ley le den salida, pero una salida que favorezca a la víctima. El presidente, de hecho, se comprometió a vetar, decían ustedes esta mañana en una conferencia de prensa, esa ley también, a abrir archivos militares, a poner a disposición. ¿Qué demanda hay también en el financiamiento de programas para víctimas de parte del gobierno también? Mire, fíjese que se formó una comisión con la búsqueda, ¿verdad? Para que buscara a los desaparecidos adultos. Porque ya por búsqueda he encontrado, y aunque ellos no quieran aceptar, es la realidad. Porque hay muchos niños que los han encontrado ya grandes. Entonces también adultos necesitamos que los busquen. Pero no hay un presupuesto que garantice que la con la búsqueda va a seguir trabajando eso, ¿verdad? Porque hasta el momento están así, ¿verdad? Que no se sabe si ellos van a seguir trabajando o el gobierno les va a dar un presupuesto que garantice ese trabajo. ¿Verdad? Hasta el momento no se sabe. Imagínense que ya tiene casi tres años la con la búsqueda, y no le han dado un presupuesto que valga la pena para que ayude a la víctima, ¿verdad? Ellos andan haciendo esfuerzos, pero así. Y no es justo, ¿verdad? Que nos dejen. Las víctimas estamos cansadas, estamos enfermas, muchas de nos han muerto. Yo, el año antepasado, se murió mi hermana, tenía dos hijos desaparecidos. Se murió mi hermano, mi mamá, con sus dos hijos desaparecidos. Se murió también, y aquí estamos. Y yo no puedo dejar de luchar. Porque yo quiero que se reconozca. Vamos a hacer rápidamente un corte comercial, amigos y amigas. Al volver vamos a seguir conversando con Sofía Hernández. Ella es parte del grupo gestor para la aprobación de la ley de reparación a las víctimas. Y del comité también de madres de desaparecidos. Así es, vamos a conversar al volver con la madre. Vamos a hablar sobre estas implicaciones que tiene para nuestro país, esta amenaza de que en la Asamblea Legislativa se apruebe una nueva ley de amnistía. Le invitamos para que en breves minutos nos siga acompañando. Vamos a hacer este breve corte comercial y seguimos con más en la entrevista. ¡Conéctate a las nuevas plataformas digitales de la revista informativa Voces en Contacto! El derecho humano al agua debe ser un bien público. Demandamos una ley general de aguas. Con participación del pueblo. Para que nuestros ríos no desaparezcan. Y no sean explotados por la empresa privada. Por una gestión pública y participativa. VUXO con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. La Organización de las Naciones Unidas asegura que no tener una ley general de aguas afecta principalmente a mujeres, niños y niñas. Esto también es violencia. Por una gestión pública y participativa. VUXO con tu agua. Alianza Nacional contra la Privatización del Agua. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. ¿Te cambiaste de domicilio? Acércate a un DUI Centro y actualiza tus datos. Tienes hasta el 27 de febrero para que puedas votar cerca de donde vives. Costo por modificación, 10 dólares con 31. DUI Centro, identificando a El Salvador, Registro Nacional de las Personas Naturales y Mule Bauer. Los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han incumplido irresponsablemente dos veces el plazo que les brindó la Sala de lo Constitucional para aprobar una ley de reconciliación nacional y se niegan a tomar en cuenta la propuesta de ley que presentaron las víctimas y organizaciones de derechos humanos. ¿Hasta cuándo tomarán en cuenta la opinión de las víctimas? El tiempo se acaba, señores diputados. Exigimos que no intenten aprobar otra ley de amnistía. Basta ya de jugar con la dignidad de las víctimas. Por un El Salvador que soñamos, no borrarán nuestra memoria. Este es un mensaje del Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral, Mesa contra la Impunidad y Promemoria Histórica, con el apoyo de Adveniat. Todavía cantamos, todavía pedimos. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Le agradecemos por continuar en Sintonía de Voces en Contacto. Estamos transmitiendo el espacio en este momento de la entrevista. Estamos conversando hoy con Sofía Hernández, del Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación a las Víctimas y del Comité de Madres de Personas Desaparecidas y Asesinadas de la Guerra Civil. Estamos hablando sobre la posible aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional y los riesgos que, según las organizaciones y víctimas, tendría esta que podría ser una nueva ley de amnistía. Según han reiterado hoy, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, presentó esta nueva propuesta de ley que, pues, se plantea podría ser aprobada esta semana. Recordemos que el próximo 28 de febrero, el viernes, se cumple el plazo que le ha dado la Sala de lo Constitucional, esta última prórroga que ha solicitado la Asamblea Legislativa para aprobar la Ley de Reconciliación Nacional pendiente desde 2016, madre, del 13 de julio, que se declaró inconstitucional la ley de amnistía. Hablemos un poco sobre el trabajo que han estado haciendo las organizaciones de manera conjunta, porque han estado realizando campañas para denunciar, plantones, cuéntenos un poquito, exacto, de estas actividades y también el sentir de las víctimas con respecto a este tema. Mire, el trabajo de las víctimas viene, venimos desde el 2010, ¿verdad?, que presentamos a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia para que se diera el día 30 de agosto como Día Nacional de la Desaparición Forzada. Desde ahí hemos visto la negativa. Luego, después, nos reunimos muchas organizaciones, que eran como 30, y hicimos 25 puntos que se los presentamos al profesor Sánchez Selén, ¿verdad?, y que tampoco no tuvimos respuesta. Luego, después, hemos trabajado con los grupos que estamos en el grupo gestor, que somos más de 20, y que hemos trabajado esta nueva ley, ¿verdad?, porque han habido jurídicos con nosotros, ¿verdad?, y para trabajar esta nueva ley donde le pedimos que se haga justicia, que sin justicia, sin verdad, no hay reparación, y sin reparación tenemos miedo de una repetición nueva de otra guerra. Entonces, esas cuatro cosas que las marcamos mucho cuando estamos en las conferencias de prensa, las marcamos cuando hay asamblea, las marcamos cuando vamos a algún lugar público, como fue esta vez, que estuvimos en el Salvador del Mundo, con las fotos de las madres. Hemos trabajado mucho, pero hasta el momento no hemos tenido, y por eso les distingimos a los diputados. Ya solo tienen unos cinco días, ¿verdad?, para que ellos se esfuercen y no nos den ese espaldarazo, eso es de no entender que las víctimas tenemos heridas abiertas, ¿verdad?, y que nunca se han cerrado. Entonces, nosotros ahorita le estamos exigiendo, tanto al presidente como a la asamblea legislativa, que no juegue con las víctimas, porque el dolor de las víctimas es grande, ¿verdad? Ya jugaron mucho, ya nos dieron mucha ignorancia para nosotros, y que hoy queremos que de verdad se firme la ley que nosotros presentamos, como es para que haya un trato psicológico a las madres, que haya una clínica que todas las madres están enfermas y no tenemos a dónde ir, y que haya una respuesta, ¿verdad?, de cómo van a garantizar que los que hicieron esos masacres puedan ir a la casa. Ellos lo que dicen es que ahora están ancianos, pero cuando hicieron el hecho estaban jóvenes, y no se pusieron a pensar del dolor de las víctimas. Entonces, ahora necesitamos nosotros que ellos valoren, valoren que para tener un salvador que soñamos, que no borren nuestra historia. Porque si borran la historia, están volviendo a que esa guerra vuelva. Entonces, por eso les estamos exigiendo ahorita que subsanen ese dolor de la víctima, ¿verdad? Que no puede quedar impune todos los que masacraron, así como castigan al que se roba una gallina, le dan hasta 20, 30 años, porque si no tiene abogado no lo sacan, ¿verdad? Así también que los que hicieron esos masacres paguen, ¿verdad? Y que también ellos robaron dinero en ese tiempo de la guerra, tantas ayudas que les venían, entonces también que pongan al servicio todo lo que se robaron, ¿verdad? Que lo pongan al servicio de la víctima, y que entonces les vamos a dar el perdón que ellos nos exigen. Porque quieren que los perdonemos, pero jamás han dicho, mire, discúlpeme, me equivoqué, ¿verdad? Quiero que me perdonen. Nunca lo han dicho. Y no vamos a perdonar a alguien que no pide perdón, ¿verdad? Y eso es lo que las víctimas queremos. Queremos saludar a esta hora a Jocelyn Gámez, que nos escribe en nuestra transmisión en Facebook Live. Dice, Madre Sofía, una gran luchadora y defensora de los derechos de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado. No sin las víctimas, no borrarán nuestra memoria. Así que el saludo que le envía Jocelyn Gámez, Madre. Usted ha dicho, el que no haya estas garantías contenidas en las demandas de las víctimas, en la ley que se vaya a aprobar, pues nos pone en riesgo de que la historia se vuelva a repetir. Se ha hablado mucho en el país de la construcción de la paz como un necesario camino para resolver los conflictos. Pero, ¿qué debería, qué elemento debería considerarse en esta construcción de paz? Bueno, mire, fíjese que yo pienso que los elementos que hay que considerar es que si ellos aprueban esa ley, si ponen al servicio de las víctimas todo lo que ellos se robaron, puede haber una unificación. Pero como ellos no quieren aceptar, quieren quedar libres, quieren quedar impunes, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos aceptar y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir poniendo el dedo en el renglón. Somos miles de víctimas. El problema es que todas están viejitas y no pueden estar en esto. Y no están cerca de aquí como nosotros estamos cerca de los medios de hacer algo. Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a ir trabajando, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer para que esto se cumpla. Porque si no hay una verdadera amnistía, ¿cómo vamos a ser un salvador feliz? No, eso va a ser difícil porque las víctimas vamos a andar con el dolor y los impunes tranquilos y eso no puede ser, ¿verdad? Por eso es que no nos podemos quedar calladas y en el camino vamos a ir haciendo, viendo lo que hacemos, ¿verdad? Hasta huelgas de hambre de las ancianas y que ahí se pueden hasta morir algunas en la huelga, pero que vamos a hacer todo lo que sea posible. Pero no nos vamos a quedar callados. Usted decía, las víctimas están dispuestas a perdonar a quienes les pidan disculpas, a quienes acepten públicamente esos hechos. Depende, depende. Hablemos sobre eso. Mire, depende de lo que hayan hecho. Porque decimos nosotros, a los que capturaron y los desaparecieron, desaparecieron, los torturaron, les sacaron los ojos, les hicieron todo lo que ellos querían y eso no puede ser. No podemos perdonar una cosa de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos dispuestas, pero si ellos cumplen, eso se verá después de que... Después del 28 de febrero. Después del 28 de febrero. Estamos casi por finalizar la entrevista, pero quisiera que le enviara un mensaje a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo en esta transmisión. Madre, hemos hablado un poco del sentir de las víctimas representadas en usted, de las organizaciones y de lo que significa esta amenaza de que se apruebe una nueva amnistía. ¿Cuál es el mensaje que se envía a todos los amigos y amigas que están en sintonía de esta entrevista para considerar todo esto y las implicaciones que podría tener, no solamente para quienes son víctimas, para quienes vivieron todo el dolor de la guerra, sino para las nuevas generaciones? Bueno, yo llamaría a los jóvenes, ¿verdad? Que se incorporen con nosotros, que nos oigan, ¿verdad? Que se acerquen a nosotros las víctimas, ¿verdad? Y nuestros nietos, ponerlos también en este momento a que también reflexionan, ¿verdad? Que el celular los tiene tan metidos ahí que nosotros queremos que también ellos se pongan al pie de la lucha. Y a los jóvenes, porque miren, las cosas que se dieron porque se dio la guerra existen todavía. No hay trabajo, no hay un salario justo, no hay una pensión justa. El que nos quieran privatizar el agua, ¿verdad? Todas esas cosas se dieron en un momento de la guerra. Eso era lo que pedíamos cuando hacíamos las marchas. Y eso tienen que hacerlo los jóvenes ahora. Porque si les privatizan el agua, ¿cómo quedamos? ¿Verdad? Para los jóvenes no hay trabajo, porque le piden experiencia. Y si nunca les han dado trabajo, ¿cómo van a tener experiencia? Entonces, todas esas cosas que se dan cuando los jóvenes andan buscando trabajo, vea, que valoren, ¿verdad? Que valoren cuál fue el sacrificio de 86.000 compañeros muertos en la guerra y 12.000 desaparecidos por una causa justa, por un salario justo, por una vivienda justa, por un estudio justo para los jóvenes de ese tiempo. Entonces, ellos tienen que ponerse en el zapato de nosotros para poder decir esto. Tenemos que hacerlo, porque si no, en un par de años se olvida la guerra y viene otra guerra. Porque los que se benefician con la guerra están vivos. Ahí andan. ¿Verdad? Como es la empresa privada, todos los gobiernos, los diputados. Ahí están. Porque a ellos les llega la cantidad de dinero en masa, ¿verdad? Para poder financiar la guerra, ¿verdad? Y también le vamos a pedir al Estados Unidos, que así como financió la guerra de los 80, también que mande dinero para las víctimas. ¿Verdad? Porque ellos financiaron la guerra para que los salvadoreños los matáramos unos con otros. También tienen responsabilidad. Pusieron la venda en los ojos para que tuviéramos hermanos contra hermanos, ¿verdad? Familia, madre contra hijo. Eso se dio por la ignorancia, ¿verdad? Y porque ellos no querían perder la guerra, ¿verdad? Entonces, eso también es valeroso para los jóvenes de hoy, que tomen en cuenta que a los jóvenes no les importa, el Estado no les importa a los jóvenes. El Estado no asume porque solo los jóvenes de los ricos, porque los jóvenes de los ricos están en otros países estudiando, pero los nuestros están en la universidad nacional y ahí ya ni caben. Ya ni les dan plaza porque no hay. Entonces, todas esas cosas que se dieron en esos momentos de los 70, porque la manifestación del 30 de julio de 1975, y ahí empezó los matacres, las desapariciones forzadas de los estudiantes de la universidad. Sí. Y eso se puede dar. Se puede seguir dando. ¿Por qué? Porque las peticiones de las comunidades, de los compañeros, de los sindicatos, siguen ahí, permanente. Madre, se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista, su testimonio muy valioso y también estas demandas tan legítimas de las organizaciones y de las víctimas. Muchísimas gracias. Bueno. Ahí está de... Muchas gracias. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por su sintonía a la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Feliz noche. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto.